Como les dije, voy a hacer una presentación bastante visual. Traigo ejemplos de cómo otros lugares se han utilizado toda la playa y como no es un tema de datos de la libertad de inversión y demostrarles cómo podemos expresarnos a través de los datos abiertos y cómo podemos generar nuevos significados. Los datos abiertos sirven para muchos aspectos. Desarrollo económico, innovación, mejoramiento de los servicios públicos, entre otros. Para empezar, les puedo hablar sobre el tema del desarrollo económico. Si usted es una empresa que ya está, utiliza o provee datos, hay muchos ejemplos, voy a hablar de este ejercicio. Jeff es una empresa que se dedica a mostrarle a sus clientes, a sus usuarios, información respecto a los restaurantes. Si el restaurante, cuándo abre, el menú, cuál es el rango de precio, entre otras cosas. Con información pública, las datos abiertos pudieron agregar un valor adicional a su aplicación que le permite a los usuarios observar también si ha pasado en la industria sanitaria restaurada. Y me parece que es una información muy relevante de otras aplicaciones que no van a poder utilizar si se liberarán esa información. Igualmente, si usted es una persona que tiene algún negocio y necesita cierta estadística que reposa en la nueva computadora de algún asesor público, hay formas de solicitarles mediante la necesidad de acceso a la información de los usuarios, pero si probativamente se publicaran en formatos abiertos, fuera mucho más sencillo para los desarrolladores. Entonces, aquí en esta universidad habrá muchos cedidos de estos datos para crear, innovar y crear nuevas aplicaciones. Esta aplicación, PulsePoint, me parece muy interesante, básicamente lo que permite es utilizar información de personas que han sido entrenadas en resucitación de cambio incriminada. ¿Por qué? Porque cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, se pierde un 10% de la probabilidad de sobrevivir a un ataque cardíaco. En San Diego, los que desarrollaron esta aplicación, identificaron esto y pidieron que se liberaran los datos de las personas que iban siendo entrenadas, obviamente con la utilización de esta persona, para crear esta aplicación. Las personas que tenían entrenamiento en resucitación, PulsePoint, a la aplicación de la aplicación, básicamente les mandó una letra para todas las personas que se necesitan que, si no quiera, ocurriera un caso de un ataque cardíaco.